¿Qué es el plan que comenzamos nosotros de promoción turística? Sí, es el plan que comenzamos nosotros de promoción turística que ya teníamos en la agenda anual. Hoy estamos presentes en lo que es el workshop número 66 de Arap, que se está llevando a cabo en Rosario. De ahí pasamos a lo que es Santa Fe, también al otro workshop. Y seguimos a lo que es Salta, Tucumán y Rafaela. Hacemos cinco localidades, cinco provincias, participando en distintas ferias o workshops, bien llamados, para que posicionara la ciudad de un segmento más técnico en lo que es turismo de reuniones y obviamente siempre y cuando también llevando la propuesta de la ciudad, que es lo que más la gente quiere saber. ¿Tienen buenos resultados estos recorridos? Sí, generalmente uno se encuentra en esos workshops con los distintos actores de otras provincias, con secretarios de turismo, con los distintos agentes de viajes que también están vendiendo el destino de forma particular, pensando para el verano, que es la venta más masiva que tienen, pero también trabajando muy fuerte el feriado del fin de semana de octubre, que eso se avecina de buena manera. ¿Van a continuar estas promociones en otros lugares? Sí, sí, nosotros ya volvemos de esta gira de lo que es el mes de octubre. Comenzamos con noviembre y diciembre también con distintas ferias, congresos y bolsos que van a estar participando y también obviamente de por medio ya tenemos lo que va a ser la FIT, la Feria Internacional del Turismo, que se va a llevar a cabo en Buenos Aires, en la rural, del 5 al 8 de octubre. Volvemos de ahí, estamos el fin de semana del 14 al 16 en Asunción, en Paraguay, en la FIT Park y también en la Expo Viajes que se va a llevar a cabo ese fin de semana siguiente en Montevideo, en Uruguay. Bueno, un punto clave la FIT, ¿no? Sí, 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 una FIT que viene creciendo, renovada, con sumatoria en todo lo que es Sudamérica, lo que es América también presente muy fuerte con todos los destinos y obviamente las 23 provincias que van a estar presentes en esa feria. Carlos Paz nuevamente con un stand propio, donde también vamos a mostrar una tendencia más abierta, con distintas pantallas para que puedan ver lo que es Carlos Paz alternativo o diverso y también algunas cuestiones tecnológicas para que pueda disfrutar la gente. En esto de la promoción, lo digital juega un punto clave también, me imagino, ¿no? Sí, siempre nosotros estamos tratando de implementar nuevas tecnologías que hacen al turismo para ser más atractivo al turista, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es videos 360, trabajar con óculos, todo lo que es pantalla touch, bueno, mostrar a través también de las distintas aplicaciones o de la web, poder llegar de forma más rápida e inmediata, que son lo que más se está usando hoy para buscar un destino. Hoy, para poder planificar un viaje, uno lo hace con el teléfono en mano. Entonces, también hay que adaptarse y utilizar esas herramientas para ese tipo de trabajo. Por otra parte, también se viene un fin de semana con diversas actividades. También venimos ya nosotros del fin de semana, el 17 de agosto, con una agenda muy ajetreada. Por suerte, se viene trabajando muy fuerte de jueves a domingo. Este fin de semana no es la excepción, porque continuamos también nuevamente con una agenda cargada. Comienza el 25 aniversario de Danza América, uno de los eventos de danza más importantes, no solamente de la provincia, sino que a nivel nacional, donde tenemos prácticamente hasta el 6 de octubre, una semana completa, distintos participantes, no solamente de Argentina, sino que de países limítrofes. Tenemos también lo que va a ser el encuentro número 15, encuentro nacional de minibásquet, que se lleva a cabo en el playón municipal, en la costanera. También se va a armar una cancha de básquet móvil de NBA, donde también la gente va a poder disfrutar, donde se van a llevar a cabo las finales en ese lugar. Tenemos lo que va a ser también la primavera coral, donde los chicos que son dependientes del SEM, van a participar y van a hacer distintas actividades, y otras actividades de forma privada que también se suman a este contenido que presenta el municipio.